El principal problema es, bueno, nuestro edificio actual, el cual es bastante reducido, además de tener varios problemas como de algunos, bueno, de grietas y todo eso. Y bueno, se estaba construyendo una nueva edificación para que podamos seguir las clases ahí. Y de la nada, en circunstancias bastante dudosas, la construcción se detuvo y no nos informaron nada más. Se suponía que ya para julio de este año yo tenía que estar lista y todavía está, tipo, recién empezaba la construcción. Y ahora, ¿cuál es la situación? ¿Han decidido llevar adelante alguna medida de fuerza sentada? ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos sentados afuera del colegio, bueno, manifestándonos con carteles, con música, porque bueno, es un colegio de arte, y esperando que venga alguna autoridad a darnos alguna respuesta, que sea una respuesta clara, concisa, que venga, tipo, con hechos, porque muchas veces nos han respondido, tipo, no, no sabemos, o la semana que viene les tienen que informar y no nos han informado nada. Por eso hemos decidido tomar esta medida, pero no, el colegio no está cerrado, no detenemos a nadie de que entre, si quiere entrar puede pasar. Claro. ¿Y están tomando clases? ¿Están tomando clases? Porque hay unas fotos que vemos paredes con unas grietas importantes. Ahora mismo, dentro de la protesta, nadie está tomando clases, están todos los alumnos afuera, si entran como muchos para ir al baño, pero no, adentro del edificio los alumnos no están, a veces están adentro los profesores para tomar sus respectivas horas, pero como no están los alumnos ahí, no están dando, no están enseñando. ¿Y con la nueva obra qué pasa? ¿Está paralizada? ¿Hay algún cartel de obra? ¿Qué es lo que pasó allí? Sí, está paralizada, no nos pronunciaron nada claro de por qué está parada, hay varios rumores al respecto, pero no hay nada en concreto respecto a por qué está parada la obra y por eso estamos reclamando. Ahora, mientras aguardaban que la obra termine, ustedes están tomando clases, yo sigo referenciando porque hay fotos de algunas paredes que parece que están por caerse, ¿es así? Sí, sí, bueno, hasta que no esté ese colegio, seguimos estando en este edificio, que tiene grietas, bueno, el espacio es reducido y como tenemos, bueno, clases de arte como música, es bastante, hace más complicado que podamos tomar las clases de una forma adecuada. ¿Y cómo están las paredes? Hay muchas que están agrietadas, depende del curso, pero todas en algún sentido están agrietadas o se les está saliendo el revoque, es algo bastante común dentro del colegio. Claro, en especial hay uno de los cursos que es bastante pequeño, que está agrietado y... pero está agrietada toda la pared, no es una grieta pequeña. Claro, nos hablaban de cierto peligro de derrumbe inclusive. Y sí, eso es bastante evidente. ¿Y qué dice el resto de la comunidad educativa? Docentes, docentes, directivos, claro. Bueno, los docentes también tienen que lamentablemente compartir con nosotros este edificio, el cual no es apto para la educación de, bueno, de nosotros los estudiantes, lo cual es lamentable, pero los profes están acá tomando sus horas de clase nada más, no, la verdad no tengo mucho efecto de opinión. ¿Qué dijo la directora? ¿Se comunicaron del Ministerio de acá de Capital como para que vaya la supervisora o alguna otra autoridad? ¿Todavía no saben nada? Bueno, la directora muchas veces que le hemos preguntado respecto a cómo iba la construcción nos ha dejado bastante claro que no depende de ella, tipo, que se siga haciendo la construcción, que pregunta y que es bastante insistente al respecto, pero que ni siquiera esa es como una autoridad más potente que nosotros, está obteniendo respuestas. Y por ese motivo es que nos estamos movilizando tan fervientemente ahora. Es por eso, pero a esta hora a ella no le informaron que están yendo al lugar, nada. Ah, la directora sí está acá, hace rato la vi pasar por acá, está al tanto de esta situación. Ajá, pero las autoridades no se comunicaron todavía con la directora. No, no, que yo sepa no. Esta medida va a ser por tiempo indeterminado, mañana van a continuar con la misma modalidad. Sí, sí, va a ser durante toda la semana que sigue, mientras no dejamos respuesta. Está planteado que sea toda la semana. Ajá. Y obtenemos una respuesta antes, vamos, dependiendo de qué respuesta sea, vamos a ir viendo si lo seguimos alargando o no. ¿Sabés de qué cantidad de estudiantes perjudicados estamos hablando aproximadamente? Alumnos acá somos como 130. Ajá. Los que estamos ahora marchando por, bueno, esta situación, somos 70 ahora mismo dentro de la marcha. Perfecto, Sara. Bueno, vamos a estar también muy pendientes si es que surge alguna novedad para que las clases vuelvan a su normalidad, ¿no? Y les den un compromiso de término de obra, que es lo que están pidiendo. Si ya, digamos, la obra empezó y se paralizó, están pidiendo estas propuestas. Te agradecemos, Sara. No, no, muchas gracias a vos también por difundir esta situación para que la comunidad de Tiltara nos escuche y pueda velar por, bueno, este colegio que también es una parte importante de la cultura de acá. Claro, claro que sí. ¿Tienen todos los docentes designados, Sara, o hay horas vacantes? ¿Cómo? ¿Tienen todos los docentes designados o hay horas vacantes en esa institución? No, creo que tenemos casi todos los docentes que están, excepto filosofía de quinto año.